¿Qué pasa? Cierto, entonces, es hoy. Y entonces tenemos en la línea a Lorena Rojas, que me da muchísimo gusto. Ay, a mí también. Que haya regresado y vía TV Azteca, regresará a las telenovelas. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, Maxine, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte. Un besote. No sé si hayas recibido en tu correo todos nuestros saludos. He recibido los saludos de todos, he sabido que están muy al pendiente, mi mamá y mi familia son fan de tu programa, yo lo escucho desde Miami a través de internet, y por supuesto que estoy al tanto de todos sus comentarios y sus buenos deseos, se los agradezco de corazón. Oye, pero regresaste, ahora sí que como dicen en los discos, reloaded, guapísima. Gracias, Anita. Bien, pues me siento muy bien porque yo creo que uno refleja en realidad su estado de ánimo y creo que ahorita es cuando mejor me siento. El recibimiento aquí en México fue genial, independientemente de que yo venía ya con, vengo con muchas ganas ya de trabajar, entonces. Claro. Pues ante todo creo que fue la actitud, ¿no? Me siento muy bien, estoy muy contenta, en verdad, se me, hasta se me oxidan los aretes porque no dejo de reír. Oye, Lorena, y ya terminaste, ya te dieron de alta con tu tratamiento, ya hiciste las operaciones que tenías que hacer. Sí, pues ahorita ya terminé mis mis quimioterapias, me hice mi cirugía de reconstrucción, me quedan dos cirugías mínimas de, de, pues de entrada por salida, es nada más de estética, pero en realidad ya estoy, ya estoy lista. Ay, qué bueno. Sí. ¿Y cuándo empiezas a trabajar con Azteca? Empiezan las grabaciones a mediados de julio. Ah. Y ahorita mismo estoy aquí en un recorrido buscando casa para, pues para ver en dónde me voy a quedar, pero, pero ya, ya estamos en, ayer tuvimos las, las primeras pruebas, estuvimos de, de luz, de maquillaje, estuvimos ya, ya arrancamos, pues ya conocí al equipo técnico, al equipo de producción, a la gente de Brasil, que vino de Globo, y, y bueno, ya, digamos que ya empezamos en la preproducción. ¿Y qué telenovela es, Lorena? Eh, no me dejan decir ahorita todavía. No me dejan decir ahorita, pero sí, eh, es, bueno, porque están todavía escogiendo el nombre, y porque quieren, están cocinando así el, la noticia, este, fuerte, ¿no? Pero, pero lo que sí les adelanto es que es con Globo, y, y bueno, pues no cabe duda que va a ser una de las sociedades más interesantes que ha hecho Azteca, y, y le están apostando el todo por el todo, así que, bueno, pues, yo estoy feliz de que me hayan pasado esa responsabilidad, pero, pero sé que puedo con ellas, vengo, vengo con todo el entusiasmo, y por mí no va a quedar. Oye, pero no, ¿verdad que no será lo de, porque a mí me habían comentado que a lo mejor hacías otra versión de Como en el cine? Mira, esa es una propuesta que yo hice, se me ocurrió, porque pues todas las que trabajamos en Como en el cine estamos en, en Azteca, ¿no? Menos más. Sí, lo que pasa es que el personaje de Ninel en la primera, en la primera parte, bueno, como en el cine, se quema, entonces queda desfigurada, o sea que, pues, se podría resolver de otra manera, ¿no? A mí me encantaría que pudiéramos estar las cinco, pero, bueno, es una propuesta que se hizo, si más adelante se da, perfecto, ojalá que lo podamos hacer, porque, bueno, ya estaríamos hablando de, pues, de mujeres ya hechas y derechas, con, con una complejidad en su vida y demás, que, que podría resultar muy interesante, pero, bueno, ese es, ese es un, ese es un proyecto que está en el aire, ojalá se dé, pero por lo pronto no, yo empiezo con otro. Ok. Oye, Lorena, ayer, este, no sé si te apretaba la peluquita, o no te sentías cómoda con ella, porque, como que te la agarrabas mucho. No. Estabas muy nerviosa. No, es que no es peluca, la mitad de, de, de atrás, de, es mi pelo, ya me creció de atrás, ya me está creciendo mi pelo. Ah. Adelante, sí traigo unas extensiones. Ah. Lo que me sucedió, francamente, sí, me puse nerviosa porque yo no quería llorar, y cuando me vi en la televisión, me di cuenta que no decidí agarrarme el pelo, yo creo que lo hice en mi afán de querer distraer mi emoción y pensar en otra cosa, no sé, me puse nerviosa porque no quería yo verme tan chillona, ¿no? Ah. Se me salió el chipil y, y. Pero no importa, Lorena. Yo quería como relajarme, fue una, fue una reacción inconsciente. Fíjate que yo pensé que era peluca. No, lo de, la parte de atrás, no. Como la última vez te vi con pelo. Enfrente, sí, enfrente sí son extensiones, pero la parte de atrás, sí es mi pelo. Pero no importa que llores, al revés, eres un ejemplo y por eso todas te admiramos, por la fuerza con que has tomado todo y que eches una lagrimita, hasta lloramos contigo si quieres, no pasa nada. Claro. Max y yo somos muy buenas para llorar. Sí. Entonces, al revés. Pues ya nos haremos compañía porque sí, lo que, lo que me sucedió, yo siento que se me acumuló, se me acumularon muchas cosas y a la hora que entré a la, a la conferencia de prensa, a mí lo que me sucedió es que reconocí caras que no había visto hace muchos años y, y pues me, me emocioné, traté de que, de no hacerlo porque no quería que dijeran que era yo una cursi, pero, pero no lo pude evitar. Oye, Lorena, y si ya estás buscando casa aquí, ¿qué haces con tu casa de Miami? No, mi casa se queda allá, pues es mi inversión y yo sigo, yo sigo ahí manteniendo mi casa para irme de vacaciones, para estar yendo y viniendo, pero bueno, pues ahora me, me toca empezar a, a adaptarme nuevamente aquí. Sí. Claro. Ay, Lorena, pues me da mucho gusto que estés de regreso y estés bien y guapísima. Gracias, Maxín, gracias. Que te vaya muy bonito, mucha suerte. Y en verdad, de corazón, gracias, porque siempre los, los escucho, como sea, los, los trato de escuchar hasta Miami, se los agradezco de corazón mil disculpas porque no pude estar ahí presente estos días, pero bueno, me entienden, yo sé que la, la próxima visita, bueno, será para mí un placer y un honor que me, que me, pues que poderlos ir a ver, darles un beso. Ay, aquí te esperamos gustosísimos, Lorena. Gracias, Anita, Héctor, Maxín, un besote. Un beso, un beso, un beso, que te vaya bonito, hasta luego. Un beso. Bye, chao. Mira, Lorena Rojas, me da muchísimo gusto que estés de regreso, es una niña bien linda. Sí. Está muy guapa. Fíjate, yo pensé que era peluca, yo dije, yo creo que le aprieta la peluca, ¿o qué le pasará? Porque te acuerdas que se estuvo agarrando mucho el pelo. Sí, como que sí se tocaba, pero ha de haber sido por eso mismo que estaba así como me quiero controlar, me quiero controlar. Estaba muy nerviosa. Pero se entiende completamente. Claro. Y además está bien guapa. Muy guapa. Muy guapa. Muy delgada. Y la fuerza que ha tenido, ¿no? Muy bronceada. No, bueno, regresó espectacular. Sí, espectacular. Bien. 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 Bien.